Nosotros presentamos como graduados del Bicentenario, presentamos un proyecto en relación a todas las discusiones y las temáticas de género y de violencia de género que se están dando en nuestra universidad. Entonces el proyecto conta de tres partecitas. Una, principalmente para los que ocupamos cargos de gestión o los órganos de co-gobierno, que no podamos acceder a esos cargos ni electivos, ni por designación electoral, decanal, lo que sea. Si tenemos sumarios abiertos, denuncias confirmadas de violencia de género, violencia laboral, que no se puede acceder. Y me olvidé de decirlo ahí en el plenario, que sea retroactivo. Si descubrimos que alguno está ocupando esos cargos y tiene esas condiciones, que inmediatamente tienen que dejar el cargo. Según la partecita, solicitamos que todo trabajador, todo integrante, que esté en relación de dependencia con la Universidad Nacional del Cuarto, o sea, no docente, docente o contratado de alguna forma, pide en mi excesiva y entrega a la universidad el certificado de no inquérito de delitos sexuales que emite el Ministerio de Justicia de la provincia. Es una medida que aplicó la provincia hace pocos años para los docentes de todos los niveles provinciales. Bueno, pedimos que se aplique igual acá. O sea, y ese certificado es anual, el Ministerio de Justicia lo emite con validez de un año y se está de nuevo a principios, siempre es marzo y abril, el Ministerio está de nuevo a todos los certificados. Y que sea condición excluyente. Tenés, estás inscripto en esa categoría, no podés presentarte a la condición laboral de la universidad. Bruno, pero ¿este certificado provincial tiene un alcance en este ámbito nacional? Sí, porque la justicia acá es provincial y hasta donde tenemos entendido no lo emite la justicia nacional, sino las justicias provinciales. Y los que tienen delitos sexuales quedan inscriptos dentro de la justicia provincial. Por eso, y es muy eficiente, es muy rápido, por el sistema digital de la provincia, emite todo automáticamente. Y en tercer punto, fortalecer las cuestiones de formación, ley Micaela, formación en género, formación en violencia laboral, para al menos a los que ocupan cargos de gestión y los que ocupamos los órganos de co-gobierno. Todo que sea obligatorio, que empecemos a formarnos en eso. Porque no puede ser que cada vez que, y que son muchos, cuando aparecen estos casos, no se sabe qué hacer. Ni procedimentalmente, ni hay decisión política de qué hacer. Entonces, bueno, el proyecto viene a dar un marco, una normativa necesaria para tomar las decisiones políticas cuando los casos aparezcan. Que espero que no, pero cuando aparezcan. Presentado este proyecto, ¿cuáles son los pasos que siguen? ¿Qué decidió el Consejo Superior? Ahí decidió que participe activamente la comisión de género. No sé si está en un cargo de secretaría, pero eso no lo tengo bien. Y después que pase la comisión de interpretación y el reglamento con previo despacho de la comisión jurídica de la universidad. Si todos esos pasitos se dan y el proyecto cumple, bueno, se debería volver a este plenario y aprobar completo. Y ya tener una normativa específica para cómo actuar en estos casos. Gracias. 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 Gracias.